Hola, muy buenas noches, bienvenidos a 50 minutos, son horas decisivas en la política y la persona que parece y está jugando a fondo es la Presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner. El sábado cierre listas, pero quizás la principal incógnita que faltaba despejar, la despejó la Presidenta cuando decidió que Carlos Zannini sería el candidato a vice que acompañaría a Daniel Scioli en la fórmula presidencial del Frente para la Victoria. Escuchemos cómo lo ha anunciado el propio Zannini porque es bien interesante y demuestra un poco que es una decisión de poner a alguien que es del entorno más íntimo del kirchnerismo, el Secretario Legal y Técnico, un auténtico pingüino que es de la mesa chica en la que sólo entra la familia presidencial. Escuchémoslo al candidato ahora a vicepresidente Daniel Scioli. Consulté con la Presidenta la candidatura, de alguna manera, como le dije a él, para mí es un orgullo, alguien que compartió la fórmula. Bueno, está con nosotros el vocero de la campaña de Daniel Scioli, Jorge Tellerman, buenas noches, gracias por venir. Al contrario, un placer, como siempre. Scioli había dicho que él le ofrece a Zannini y Zannini dice consulté con la Presidenta, ¿cómo fue? Todo es lo mismo. Efectivamente ha sido una conversación el martes entre el gobernador Daniel Scioli y la Presidenta, el candidato y quien conduce este espacio, la Presidenta y Daniel. Y me parece que lo más importante es lo que, María, se puede sentir en esta gran casa del peronismo, del Frente para la Victoria, este espacio, la sensación que se ha logrado una síntesis muy buena, una síntesis perfecta, una síntesis muy contundente electoralmente, pero también, por eso decimos que cuando decimos esta es la fórmula para la victoria, no la victoria solamente electoral, sino la victoria de unos contenidos. Es una síntesis de un candidato como Daniel Scioli, que ha estado desde el principio vicepresidente, dos veces gobernador, allí con Néstor Kirchner, acompañando a Cristina y Carlos Zannini, quien, como bien decías, ha sido y es una persona central en la elaboración de las políticas que permiten esta síntesis que para nosotros es garantía de una victoria electoral, pero sobre todo de contenidos de una Argentina que queremos. No sabemos quién va a ganar las elecciones, pero un poco la lectura que hacen también en el kirchnerismo y en el peronismo, como decía Tellerman, es que Cristina Fernández de Kirchner hay una cosa que queda clara, que es que decidió jugar a ganar estas elecciones, porque estando ahí Zannini es como si estuviera ella misma. Esto es una constante dentro de la forma de construcción del kirchnerismo del poder desde 1987 hasta la fecha. Miren un rápido recorrido en tres placas de lo que ha sido sucesivamente como se han ido presentando Néstor Kirchner, primero como intendente de Río Gallegos en el 87, Cristina Fernández de Kirchner, diputada provincial, 89, 91, llega finalmente Néstor Kirchner a la gobernación por primera vez en la provincia de Santa Cruz, 93, Cristina Fernández de Kirchner, diputada provincial y nacional. Jugaban en Santa Cruz y ya empiezan a jugar a nivel nacional. Se reelige dos años más tarde Kirchner gobernador en la provincia, vuelve a mandar dos años más tarde como candidata a Cristina Fernández de Kirchner, habilitan una reelección indefinida en Santa Cruz, por tercera vez gana elecciones en Santa Cruz Néstor Kirchner, Cristina Fernández de Kirchner se va al Senado de la Nación, llega finalmente Néstor Kirchner a la presidencia de la Nación en el 2003 y este mismo juego se sigue repitiendo. En las primeras elecciones de Néstor Kirchner como presidente, Cristina Fernández de Kirchner, cambia distrito, va a la provincia de Buenos Aires como candidata senadora a disputar además el terreno que en ese momento era de Dualde, después gana la presidencia en el 2007, Néstor Kirchner en el 2009 es derrotado en la provincia de Buenos Aires pero va a pelear también en provincia y obviamente después la muerte de Néstor Kirchner, finalmente la última reelección de la presidenta. En el 2013 ya no hubo un Kirchner por supuesto en provincia de Buenos Aires y cuando parecía que terminaba el juego aparece Carlos Zannini en la boleta de Scioli. Quizás la duda ahora es que va a pasar con Máximo Kirchner, faltan pocas horas, se presentará o no, finalmente Máximo como candidato a diputado, no lo sabemos todavía. Lo que sabemos es que esta decisión de la presidenta terminó con las ambiciones de Florencio Randazzo, golpeadísimo Randazzo que se presentaba como el representante del kirchnerismo linterna se quedó sin juego, no tenía manera de seguir en esa postura, la presidenta le pide que vaya a la gobernación de la provincia de Buenos Aires, Randazzo no acepta y finalmente anunció en el día de hoy que no iba a ir a la provincia de Buenos Aires tampoco, que seguía siendo un militante del kirchnerismo, pero que no iba a jugar en estas elecciones. La sorpresa de Randazzo a lo largo de todo este proceso es fácil de ver en unos tweets, primero de su hombre más cercano, Ariel Franetovich, que cuando escuchaba a Zannini decir que iba a anunciar que Zannini iba a ser el candidato a vicepresidente en su fórmula, dice que es una operación sin límites, hombre de íntima confianza de Randazzo. Bueno, nunca Zannini traicionaría a Néstor Kirchner, entendiendo por traición que fuese a integrar una fórmula con Daniel Scioli. Bueno, esto finalmente ocurrió, el vocero de Randazzo esta mañana finalmente confirmando que se bajaba, dice su nombre de palabra, siempre dijo que era candidato a presidente de Guanada, sigue de ministro de transporte interior hasta fin de año. Y finalmente el propio Randazzo diciendo, quizás no voy a ser un crítico de esta gestión desde afuera, seguiré apoyando a este proyecto, pero admite en la carta que le manda a la Presidenta y que la hace pública que esto le ha provocado mucho dolor porque no era la decisión que él quería tomar. Ahora quedó vacante el puesto del candidato a gobernador en Provincia de Buenos Aires. ¿Quién iba a ser? Hoy mismo Aníbal Fernández despejó la duda en una conferencia de prensa el jefe de gabinete, en la Casa Rosada, hay mucha mezcla ahí de lo que es el partido, el gobierno, porque lo hace de la Casa Rosada, y anuncia Aníbal Fernández quienes quedan de candidatos a la gobernación. Quedan Espinosa, el intendente de La Matanza, el propio Aníbal Fernández y el jefe de la Cámara Baja, Julián Domínguez. Una cosa que a mí me llama la atención de todo esto es que el terreno de disputa por excelencia de toda elección es la Provincia de Buenos Aires. Y a lo largo de este proceso los candidatos más importantes se fueron bajando. Se bajó Francisco Narváez en el espacio de masa, se bajó antes Gabriela Michetti en el espacio de Mauricio Macri porque no quería, Insaurralde, Felipe Solá, también Justosi. En fin, es una lista muy larga y quedan candidatos relativamente débiles. Creo que quizás una fórmula también que elige Mauricio Macri, competir con dos porteños, o por lo menos la vicejefa de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, María Eugenia Vidal y Cristian Ritondo. Esa es la fórmula que llegaba Macri en la Provincia de Buenos Aires. No va ni siquiera con un intendente, el conurbano, con algún peso territorial. El radicalismo no pone candidato, van a ir con el candidato del PRO, con María Eugenia Vidal. Lo mismo para la coalición cívica. Llama la atención que la Provincia de Buenos Aires, que es tan importante para definir una elección nacional, haya quedado tan huérfana de los candidatos que aparecían como los candidatos más fuertes. Masa, que decidió además que él no iba a ir en la Provincia de Buenos Aires y que va a competir en las primarias. Faltan saber algunos vices en estas horas, falta conocer la vice o el vice que llevará Mauricio Macri. Lo mismo para Sergio Masa, pero algunas de las principales incógnitas ya se empiezan a develar. Margarita Stolbizer también tiene que anunciar su vice. Y hablando de Margarita Stolbizer, vamos a hablar con Miguel Lipschitz, que acaba de disputar las elecciones más reñidas en la historia de la Provincia de Santa Fe. ¿Cómo le va? ¿Qué tal María? ¿Cómo estás? Buenas noches. ¿Y quién ganó? Porque tienen esta situación de triple empate, otra vez que aparecen denuncias de fraude. Denuncias absolutamente infundadas. Hasta ahora el proceso ha sido absolutamente transparente, incuestionable. Lo único que tiene de singular este proceso es justamente esa diferencia tan tan exigua. No es demasiado común. Yo no recuerdo en estos 30 y pico años de democracia un caso parecido ni en Santa Fe ni en otro lugar del país, por lo menos a nivel de provincias. Pero bueno, se está desarrollando el escrutinio definitivo, que es el que tiene valor jurídico, con absoluta normalidad. Ya van dos días, más o menos el 35% de las mesas ya han sido revisadas. Muy pocas urnas han sido abiertas, las que había alguna diferencia entre los fiscales. Y hasta ahora se vienen confirmando exactamente los datos previos del escrutinio provisorio, lo cual indicaría que al finalizar vamos a estar con una diferencia a nuestro favor de aproximadamente entre 2.000 y 2.500 votos. Bueno, sigamos a charlar también con Miguel Lifchitz, presentamos el programa y arrancamos por Daniel Scioli y su jefe de campaña, Jorge Tellerman. Bueno, Jorge Tellerman, buenas noches. ¿Cómo le va? ¿Los tomó por sorpresa la decisión de Cristina Fernández Kirchner de jugar definitivamente con Scioli esta elección poniendo a Zannini en la fórmula? Bueno, no voy yo a oponerme a su interpretación, estimada María, pero nada nos sorprende. En principio no nos sorprende esta conversación que hubo entre Daniel Scioli y la Presidenta, que como no podía ser, y como decíamos, Daniel siempre dice, el tiempo es el gran ordenador, y por eso vio que nunca nos molestamos cuando había interpretaciones aviesas, no va a haber lista, no va a manejar esto, no va a manejar lo otro, y nosotros decíamos, van a ver que todo eso son interpretaciones alocadas e infundadas, como no podía ser de otra forma, un día iba a suceder esta conversación, en donde allí Daniel le plantea, le propone a la Presidenta el nombre de Carlos Zannini, una figura tan central en el diseño de las políticas de estos últimos 12 años, y se anuncia esta fórmula que nuevamente, para nosotros es una gran síntesis, ponen evidencia lo infundado de todos los análisis que se hacían, hay una, como siempre, contestando lo que preguntabas, una gran vocación de ganar, de victoria, nuevamente como es nuestro eslogan, porque creemos que es la victoria de estos principios. Pero daría la sensación que Scioli era un candidato como un poco más ancho, si jugaba con el kirchnerismo, tenía también una cierta, convocaba a un electorado, no necesariamente del kirchnerismo duro. Esta fórmula que lo encierra en una cosa mucho más kirchnerista dura, me parece que la jugada de la Presidenta cerraba mejor si tenía un candidato fuerte como Randazzo en primera vuelta, y se juegan a jugar en primera vuelta con Randazzo candidato a gobernador. Mire, para nosotros, lo central de estas próximas elecciones, las PASO, pero sobre todo las de octubre, que es donde se van a confrontar, y están confrontando dos visiones y dos propuestas para la Argentina, es ser competitivos electoralmente, pero sobre todo sólidos políticamente, ideológicamente, en lo que queremos proponerle a la ciudadanía, que tiene que elegir. Desde nuestra perspectiva, lo que hay que cuidar el bien a tutelar que tenemos, que nosotros sobre el que tenemos que trabajar, son los logros de estos años y cómo profundizamos, cómo encaramos la etapa del desarrollo, cómo se cuida que efectivamente el trabajo nacional, la industria nacional, el apostar por la creación de empleo, el pararse con dignidad frente a temas como el de YPF o el de los holdouts, eso es lo que tenemos que cuidar, porque lo que va a confrontar en octubre con esta otra alianza que encabeza Mauricio Macri, y que muy respetuosamente nosotros aceptamos, pero que tiene una idea muy distinta y opuesta. Así que cuando nosotros dijimos, YPF tiene que volver a ser una empresa estatal, como está demostrando... Bueno, Pasioni siempre decía, yo soy diálogo, él siempre marcó también diferencias de estilo con el kirchnerismo, de manera permanente. Ahora va a tener un Senado, si llegara a ganar la presidencia, pero digamos con Zannini, presidente del Senado, probablemente Máximo Kirchner en la Cámara de Diputados, muchas de las figuras que hoy están en organismos como el AFSCA, Martín Sabatella, o quizás Banoni en el Banco Central, podrían perdurar. El propio CEO le ha dicho, quiero quedarme con Axel Kicillof, el Ministro de Economía. Daría la sensación de que lo que propone ahora ya no es un cambio, sino una continuidad. Mire, Daniel ha sido muy claro, y ojalá que la dirigencia política argentina lo sea de ahora en más y para siempre. No habla de, quiero que fulano esté en tal posición. Lo que decimos, las mujeres y los hombres que han acumulado experiencia y que comparten, por supuesto, un mismo ideario y una misma sensibilidad, tienen que seguir siendo en distintos lugares. Nadie habla como ministro o en tal posición. Sí gente de consulta, como en cualquier democracia madura, María. En cualquier democracia madura no se trata de cuando cambia un gobierno se vuelve a empezar alguien que tiene mucha experiencia, uno no lo aprovecha porque ya pasó. Al contrario, y mucho más cuando es de un mismo espacio. Daniel, por sus características, pero por sus convicciones, por un lado buscó esta fórmula, que es a donde creo que apunta su comentario, que sea una síntesis, una síntesis de trayectorias, una síntesis de inclusión. Nosotros queremos hacer una fórmula competitiva para ganar las elecciones, pero también competitiva para gobernar bien, que todo se extendió. Nuestra concepción peronista es de inclusión, que los matices se incluyan. ¿Cuál va a ser el candidato en Provincia de Buenos Aires? Hoy quedaron en juego, y además esto se anuncia en Casa Rosada, digamos. Nada pasa por la plata ni por la ñata. Aníbal Fernández, jefe de gabinete, dice que los tres que quedan son... La ñata es una casa personal, así que no se podría... Bueno, mejor que la Casa Rosada. Son hoy funcionarios, son personas de trayectoria muy importante, dos de ellos en la Provincia de Buenos Aires, uno es intendente... Pero Scioli va a llevar las tres boletas, la de... Por supuesto, y además son tres compañeros con los que además nos identifica, en ese sentido lo ha dicho Scioli, y ahora no hace más que corroborarlo. Se acompañará a estas tres candidaturas que se han comprometido también en construir sobre lo hecho. Pero no prefiere a ninguna de las tres Scioli y no va a manifestar. No prefiere ni lo va a manifestar estas tres candidaturas con sus respectivos candidatos a vicegobernadores o vicegobernadoras. Se han comprometido, lo están diciendo porque estamos cerca, trabajamos diariamente con los intendentes, con Julián Domínguez o con Aníbal Fernández, a construir sobre lo hecho. Entonces hay un gobierno, el de Daniel Scioli y de quienes lo acompañamos, que vamos a facilitarle la tarea a estos tres candidatos en términos de la información que quieran, luego cuando sea electo en las PASO lo acompañaremos también en los equipos y será el pueblo que decida. O sea que no eligen ninguno de los tres candidatos. No, no, van a estar los tres allí. Van a estar los tres candidatos. Sí, sí. Y con relación a lo que pasó con Randazzo, había sido durísimo Randazzo con Scioli, especialmente duro. Nosotros creemos que las diferencias, como no me cabe la menor duda que va a ser la interna entre estos tres candidatos que usted está diciendo, es el modo en que los compañeros deberíamos tratarnos, mostrar las diferencias. ¿Que lo Randazzo había pasado una línea? No, digo, no me toca muchísimo más ahora que ya está decidido por él no participar de esta contienda en las PASO. Creemos que la forma de manifestar las diferencias entre compañeros tiene que tener límites. Ahora, esto no terminó, ¿no? Porque falta, por ejemplo, ¿quién va a encabezar la lista de candidatos a diputados en la provincia de Buenos Aires? ¿Esto quién lo decide? Es muy claro y no hay que tener temor. La conducción de un espacio político se ejerce de una manera clara y precisa. Nuestro espacio político tiene una conducción que sin duda es la presidenta Cristina Fernández de Kirchner. Tiene un candidato que sin duda es Daniel Scioli. Y las cosas suceden en ese lógico e institucional fluido. ¿Puede ser Máximo Kirchner? No, no me voy a adelantar que faltan 24 horas. Bueno, pero podría ser. Cualquier mujer y hombre con vocación de participación. No, no, no es lo mismo. Faltan 24 horas. ¿Para qué me vas a decir algo que después? Digo, no, fue este o lo otro. Van a ser sin duda, como están siendo cada una de las candidaturas, gente representativa del lugar por su trayectoria, por su compromiso. Estamos convencidos que tiene que ser mujeres y hombres con las que tenemos identidad, cada uno con su matiz, pero con sentido de pertenencia. Y van a ser personas que yo estoy... No sabemos nada, entonces. Hasta el sábado, como si este fue bueno. Por supuesto, dentro de 24 horas ya van a tener las listas. Gracias, muy buenas noches. Bueno, le pregunto entonces a Miguel Lipschitz. La candidata del socialismo es Margarita Stolbizer, ¿no? Las presidenciales. Sí, efectivamente, ya lo hemos decidido desde hace un tiempo. Margarita Stolbizer va a ser nuestra candidata a presidente. Falta seguramente en estas horas definir el candidato a vicepresidente, que lo está analizando ella, por supuesto. Ella quería que fuera Antonio Bonfatti, el gobernador de la provincia, que fue candidato a legislador en las elecciones. Pero Antonio Bonfatti, cuando asumió su candidatura como cabeza de la lista de diputados provinciales, afirmó que iba a ejercer ese cargo en el caso de ser electo, como fue, con un porcentaje impresionante de votos, y que iba a cumplir con su compromiso y su mandato. O sea que no va a ser... No, no va a ser Bonfatti. Exactamente. Ahora, ¿qué pasa con las elecciones? ¿Por qué se complican tanto en el recuento? Ya había pasado en las PAS, una situación donde... Delcel acusó, dijo, digamos, dejó flotando la idea que cree que hay fraude. Lilita Garrió dijo, a los socialistas de esta manera no se le gana a Miguel Cel, sugiriendo claramente que ella cree que hubo fraude. Sí, bueno, lo de Lilita, ¿qué es eso? Corre por cuenta de esa. Pero la realidad es que las dos elecciones, la primaria y la general, fueron elecciones comunes, normales, con un mecanismo muy transparente que es la boleta única por categoría. No hay forma de falsear la información porque está transparentemente incluida en cada urna, por lo cual el escrutinio provisorio, que es a título simplemente informativo, porque el que tiene validez jurídica es el definitivo, a veces tiene algún mínimo error porque se cargan todos los datos. ¿Pero cuántos telegramas cargaron mal? Es un número muy... Muy pequeño. ¿Cuál? Muy pequeño, hubo 95,5% de mesas escrutadas cargadas en el escrutinio provisorio. Sobre ese número hay 4 mesas que objetó el PRO, 7 mesas que encontramos nosotros que nos perjudicaban a nosotros 10, 12, 13, 20. Pero estos telegramas mal confeccionados, lo que no podían... Pero son telegramas mal confeccionados. Por eso, el telegrama es, yo salgo de mi mesa, fiscal, presidente de mesa, y mando a la central de cómputos cómo salió esa mesa. Ese es el acta, el acta, que es el documento válido, está dentro de la urna. Y además se hace un telegrama para mandar al centro de cómputos. Ese telegrama a veces puede tener algún error porque imagínense que son 7.600 mesas, se hace todo sobre la hora, terminando la... Pero los acusaron de haber puesto voluntarios que los que hacían los telegramas... No, no, eso dice del CEL que sus fiscales, que fueron voluntarios, dice que no cumplieron bien su tarea, pero ese es un problema de él, de sus fiscales. Los presidentes de mesa fueron maestros, docentes, que cada uno tenía una mesa. Y no ha habido prácticamente errores. Fíjese que llevamos dos días de escrutinio definitivo y prácticamente no ha habido ni una sola diferencia. ¿Cuándo termina el recuento? Se va a terminar aproximadamente el martes o miércoles de la semana próxima. Va a buen ritmo. ¿Usted cree que ganaron, están en condiciones? Nosotros tenemos la certeza, por supuesto, con nuestros propios datos de parte, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque el escrutinio provisorio nos da una ventaja de 2.100 votos a favor. Y las mesas que faltan, que son 340, que son las que ahora se están abriendo, tenemos los certificados de los fiscales nuestros, o sea que sabemos el contenido de esas urnas, el PRO también las tiene, el PERO también las tiene. Claro, eso me decía Reutemann el otro día. Y él me decía, finalmente, si el telegrama llegó mal, cada uno tiene un fiscal y suma los votos y ya saben, o sea que ya todos saben. Exactamente, todos saben. Yo creo que se está, digamos, claro, lo que no es común es que haya una elección tan pareja. Obviamente si hubiera habido 100.000 votos de diferencia, nadie hubiera dicho nada y nadie se hubiera preocupado por algún error del escrutinio. Pero bueno, hay una diferencia muy exigua, es lógico que haya preocupación, todo el mundo está atento. Ahora de allí, hablar de fraude es una barbaridad, no hay ningún fundamento. Además, en esta elección particular, María, el gobernador convocó 40 veedores internacionales de ONGs a nivel nacional. Bueno, había pasado un papelón en las PASO donde había también cargado... También, porque también se acusó de... Tuvieron que cambiar de funcionario... Sí, sí, pero no había absolutamente nada raro, simplemente errores de información que son normales, en cualquier elección pasa. Yo quisiera saber qué pasa en la provincia de Buenos Aires o en cualquier otra provincia si llega a haber una elección con 2.000 votos o 3.000 de diferencia. Lo mismo había pasado en la primaria, también fue 3.000 votos de diferencia. Son elecciones muy peleadas. 2.000 votos más menos es una muy buena elección para Miguel del Celo. ¿Ustedes lo subestimaron como candidato? No, al contrario, creo que hizo una elección similar a la que ya había hecho en el 2011, la que había hecho como candidato a diputado en el 2013. Fue una elección peleada, ¿por qué? Fue una elección de tercios, el peronismo recuperó parte de su caudal. Perotti es un candidato que jugó a media agua entre el kirchnerismo y el peronismo más tradicional, más del interior. Y logró sumar votos, que por ahí Rossi antes no había logrado sumar. Bueno, y se dio una elección de tercios. Y nosotros, fue una elección compleja, obviamente, fue un escenario complicado. Además, dos candidatos apalancados por sus padrinos nacionales, por sus candidatos a presidente y Scioli. Scioli jugó mucho con pelote. Scioli fue muchas veces. Bueno, pero usted tiene la ventaja del Estado, ¿no? O sea, el socialismo viene, empieza y surge esta alianza con los radicales gobernando Rosario, digamos, usted mismo fue intendente Rosario. Llevan dos mandatos consecutivos con Hermes Biner y después con Antonio Bonfatti en la gobernación de la provincia. Y todos los oficialismos corren con unas ventajas, ¿no? Hay una ventaja de quien maneja el aparato del Estado y demás. Sí, nosotros en realidad hemos, si se quiere, no hemos aprovechado demasiado esas ventajas. Primero porque tenemos un sistema electoral de boleta única que favorece... Y no hay reelección, ¿no? No hay reelección. Los sistemas sin reelección son más competitivos. Además, el sistema de boleta única favorece la existencia de partidos más pequeños. Porque uno va y arma su propia boleta como quiere. Claro, no hay boleta sábana. Imagínese cómo nos hubiera convenido, por ejemplo, una boleta sábana con Antonio Bonfatti en la cabeza. Que fue el más votado. Que fue el más votado. Sin embargo, hemos promovido nosotros mismos un sistema electoral que es mucho más abierto, más transparente. Es la única provincia que tiene financiamiento público de las campañas, con lo cual también ponemos en igualdad de condiciones a todos los partidos, cualquiera sea su dimensión, tienen la misma proporción de publicidad pública. Ahora, ¿qué va a pasar, no? Porque le va a tocar, si finalmente se corrobora este escrutinio provisorio, una provincia muy complicada, el índice de homicidios en la ciudad de Rosario duplica al de muchas otras ciudades en el país, tal tema del narcotráfico, la banda de los monos. Ese escenario, ¿cómo se revierte? Porque decir, es una problemática del Poder Ejecutivo Nacional, no es una problemática provincial, parece que no es suficiente. No, no, para nada, es una problemática obviamente de la provincia, porque todos vivimos allí y yo voy a ser el gobernador de la provincia. Obviamente se están tomando una cantidad de acciones muy importantes en ese terreno y yo también lo voy a tomar como una absoluta prioridad. Obviamente que es una realidad que no es exclusiva de Santa Fe, fenómeno del narcotráfico claramente es un fenómeno. Bueno, pero se siente más fuerte en Santa Fe que... Sí, probablemente en este momento se ha sentido más fuerte, creo que hay hoy otras manifestaciones también bastante graves en distintos lugares del país, pero está claro que hay un fenómeno de narcotráfico que tiene escala incluso internacional, porque aquí no producimos drogas, o sea que hay alguien que se encarga de todo ese proceso y de distribuirlo en las provincias. De todas formas, nosotros el problema lo hemos afrontado en Santa Fe, lo estamos enfrentando y vamos a ir revirtiendo las situaciones. Ese es el objetivo, de hecho ya hay algunos índices que de a poco se van dando vuelta y creo que vamos a ir revirtiendo la situación en los próximos tiempos. Déjeme que le pregunte antes de terminar, ¿cómo ve el escenario nacional? ¿Cómo ve a la Presidenta con Zannini, Macri por otro lado? Hay mucha presión si uno escucha a Lilita Carrió, para que Margarita Stolbizer deponga su candidatura diciendo, bueno, no nos dividan el voto porque nos ganan en primera vuelta. ¿Cuál es su visión desde el socialismo? Yo creo que cada fuerza política obviamente tiene que ser leal con sus ideas, con sus ideales, con sus convicciones, con su planteo político y pelear por su espacio. Nosotros lo planteamos desde un principio, por eso promovimos el Frente Amplio UNED, no hubo acuerdo de alguno de sus dirigentes, por ejemplo Lilita Carrió, por ejemplo Sanz, buscaron otros caminos, los respetamos, pero nosotros seguimos en esa misma idea. ¿De quién es mantener la candidatura de Margarita Stolbizer? Ninguna duda, va a ser oficializada el día sábado como candidata a Presidente, el Partido Socialista la va a acompañar en todo el país. Muchísimas gracias. Nada, usted María. Bueno, y hablando de cómo votamos los porteños, vamos a votar, no este domingo, este domingo se vota en Mendoza, el otro domingo votamos acá en la Ciudad de Buenos Aires, después las PASO, lo que puede llegar a ser primera vuelta electoral, si es que ninguno de los candidatos a jefe de gobierno obtiene más de la mitad de los votos. ¿Cómo se vota? Debuta la boleta electrónica. Aquí en nuestros estudios tenemos una máquina para mostrarles cómo se va a tener que votar el domingo 5 de julio en la Ciudad de Buenos Aires por primera vez. Corte y enseguida venimos. Al cumplir 18 años, miles de jóvenes sin familia pueden quedarse en la calle. Sumate a Doncel y ayudarlos a tener un futuro, porque crecer no tiene que ser una amenaza. Hay algo que con los años me quedó claro. Para llegar lejos necesitas la tranquilidad de tener todo asegurado y yo activo esa tranquilidad con Provincia Segura. Hacé como Marcelo y confiá en Provincia Seguros. Provincia Seguros, una empresa del Grupo Provincia. Gobernación Daniel Scioli. Silfa, laboratorios farmacéuticos, auténticamente argentinos. Nuestra provincia avanza porque le damos valor a la salud pública. Por eso, estamos consolidando una red de hospitales y centros de salud ahí donde estás vos. Porque nuestras maternidades públicas brindan el máximo cuidado a las mamás y sus bebés. Por eso, tenemos uno de los índices de mortalidad infantil y materna más bajo del país. Porque somos solidarios. Por eso alcanzamos una de las mayores tasas de donantes de Argentina. Y porque contamos con un laboratorio público que produce medicamentos gratuitos que se distribuyen en más de 7.000 centros de salud de todo el país. Nuestra provincia avanza porque todos somos parte. Santa Fe avanza. Gobierno de Santa Fe. Vení, jugá, divertite. Aquí todos los días son especiales. En los casinos de la provincia de Córdoba, la diversión está asegurada. Disfruta los mejores beneficios de tu tarjeta de débito macro asociada a los paquetes de productos. Tienes un 10% de ahorro todos los domingos en combustibles, 20% de ahorro todos los días en peluquerías y 50% de ahorro en cines, teatros y espectáculos. Consulta bases y condiciones en beneficiosmacro.com.ar Hay cosas que son parte de nuestro folclore. Nuestra música, nuestra gente y por supuesto nuestra gaseosa. Otra, 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 otra. Y sí, la verdad que otra estaría muy bien. Manaos, tomá lo mejor de tu país. Antes, las personas se sacrificaban para tener sus pisos impecables. Había que limpiarlos, lustrarlos, perfumarlos. Horas y horas dedicadas a una misma tarea. Limpiar. Hasta que un día todo cambió. Porque nuevo Blem 3 en 1 limpia, da brillo y perfuma en un solo paso. Nuevo Blem 3 en 1. Ninguna espalda volverá a sufrir. Es verdad que el pesto se inventó en Italia. Pero eso ya no importa si el pesto más rico es el nuestro. Nuevo Finlandia al pesto. Un queso demasiado rico. Nadie había logrado derrotar a las filtraciones hasta que llegó Tezutol Super Capa Poliuretánica. Elástica, impenetrable. Nueva tecnología de poliuretano única en Argentina. Tezutol, la super capa poliuretánica. Nueva crema corporal, ni vea bajo la ducha. Simplemente enjuaga el jabón y aplica la crema sobre tu piel mojada. Actúa al instante. Enjuágate nuevamente y tu piel quedará increíblemente suave y humectada. Lista para vestirte inmediatamente. Ahora, toda la tentación del cacao y el cuidado de la crema se combinan para que disfrutes el placer de humectar tu piel bajo la ducha. Nuevas cremas corporales bajo la ducha, cacao y también miel. Presentamos el nuevo Glade Toque Portátil. Con su innovador diseño, elimina los malos olores acá, allá y en cualquier lugar de tu hogar. Dejándolo fresco y agradable. Nuevo Glade Toque Portátil. Maleducados del sabor. Algunos van más allá. Combinan pastas y salsas NOR. Son impresentables del sabor. Pastas y salsas NOR. Otra combinación insuperable. Impresentables exigentes. Combinan pastas con salsa NOR 4 quesos. El 99,9% de las madres pasa su día pensando en sus hijos. Por eso buscan lo mejor para desinfectar sus pisos. Lizoform Limpiador Líquido para Pisos. Limpia y desinfecta en un 99,9% virus, bacterias y hongos aún diluidos en agua. Y gracias a su poderosa fórmula rinde hasta 30 litros. Desinfecta lo que no ves. Cuida a los que querés. Bueno, el 5 de julio vamos a debutar con la boleta única electrónica en la Ciudad de Buenos Aires. Alejandro Amor es el defensor de la Ciudad de Buenos Aires. ¿Qué tal? Buenas noches. Gracias por venir. Y está con Javier Raimo, que es abogado también de la Defensoría. Y nos van a hacer una clase práctica. ¿Esto es más seguro? ¿Es más rápido? Bueno, dos cosas importantes. Se votó por una ley sobre 60 legisladores, 55 a favor. fue ratificado por una acordada del Tribunal Superior los 5 votos de los integrantes. Y hoy se votó una nueva ley en la legislatura con 49 votos para la implementación de un sistema de capacitación para todos los electores el día de la elección antes de que vayan a votar. ¿Pero el día de la elección antes no? No, hay capacitación todos los días. Pero además se decidió y que para el día de la elección por si alguien tiene dudas puede hacer un proceso de capacitación, de familiarización previo a la elección. Ah, previo. Puede ir a hacer un ensayo. Es un ensayo previo. que por ahí lo mandan a hacer un trámite nuevo en el cajero automático. Es un ensayo previo. O sea, va a haber como una máquina de práctica fuera del... Va a haber una máquina de práctica sin los candidatos oficiales. Va a estar Galileo Galilei. Ya lo hemos hecho en las PASO y lo hemos hecho también en la Feria del Libro. El sistema es simple, pero queremos decir algunas cosas como Defensoría del Pueblo. Para muchos, indudablemente, para toda la sociedad, es importante la velocidad del escrutinio porque uno quiere tener información rápida. Para la Defensoría del Voto, más importante que la velocidad del escrutinio es la seguridad y la transparencia del voto. Esto como definición fundamental. Porque algunos preguntan ¿cuál es la ventaja que te da el sistema? ¿Hay velocidad en el escrutinio? Sí, indudablemente. En Salta, a las 8 de la noche, estaba el escrutinio definitivo. Definitivo, ni siquiera el provisorio. Y después, cuando se hizo el recuento manual que lo hizo el Tribunal Electoral de Salta durante toda la semana, dio exacto y se abrieron todas las urnas y se contaron todos los votos. Ahora, lo más importante es la seguridad del voto. Para eso, el mejor control es el propio votante. Después Javier lo va a explicar. A ver, probemos. Nos gustaría que pruebes. A ver. Sin que te hayamos dicho nada, nos gustaría que pruebes. Bueno, esta es la boleta, ¿sí? ¿Esa es la boleta? Sí. Antes que nada, comentaré que cuando llegamos a la mesa, le entregamos al presidente de mesa a nuestro DNI y él nos va a entregar esta boleta, ¿sí? Sí. Esta boleta, posee un troquelado acá. Sí. Si lo querés mostrar. Sí. Este. Exactamente. Dos. Donde tiene una... Dos. Sí. Donde tiene unos símbolos, uno de los troquelados los parte a la mitad. Sí. Lo que va a hacer el presidente de mesa, exactamente, va a cortar y nos va a dar la boleta. Ok. Yo voy al presidente de mesa acá. ¿Entro sola al cuarto oscuro con esto? No hay cuarto oscuro. La máquina está así, las autoridades de mesa están atrás tuyo. Está sola. Ah, pero están del otro lado. Están del otro lado y no te pueden ver. Y nadie puede ver tu voto. ¿Y ahora? Bueno, cuando llegás a la máquina, vas a tener que apretar en votación. Sí. La misma máquina te va a ir llevando. Cargando interfaz, introduzca la boleta única. Yo nunca practiqué esto. Por eso estamos haciendo a propósito. No, no, no. No. Conmigo van a fracasar. No, no. Acá está la imagen también, exactamente. Con la flecha hacia abajo, como indica. ¿Y ahora? ¿Fracasamos? No, no, no. O la empujaste muy fuerte. Acá. Entonces, voy a hacer voto por categorías, que es más difícil. Voto por categorías. Ah, genial. Voy a votar a Alfonsina Storni. Eso era jefa de gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Así es, estás en la segunda. Ahora estoy que es diputado. Perfecto. A diputados. A medida que vas votando que te vas señalando lo que ya votaste. Acá, lo voy teniendo. Sí. Y miembro de la Junta Comunal. Exactamente. Ok. Diputados de la ley. Son cuatro rubros, ¿no? No, ¿volví a lo mismo? Volviste. Pero, porque pusiste modificar. Pusiste modificar. Ven que puede fallar. No, no, por supuesto. Está bien. Estás trabajando, estás votando. ¿Listo? Además, te comento que tenés para votar en blanco. Sí. ¿Y ahora? Ahora tenés que volver a elegir jefe, jefa o vicejefa. Ok. No, en realidad tocaste modificar el jefe de gobierno. Ah, así que solamente modificás. Me ponen sus candidaturas seleccionadas. Acá tengo las tres que elegí. Exactamente. Y acá digo... Corrobora, que sea lo que... Sí. Imprime. Y en este momento se va a imprimir la boleta. Y entonces yo armé mi propia boleta con los candidatos... Que vos elegiste. ¿Te acordás cuando te dije antes el elector es el más importante en el condado del voto? Bueno, ahora es necesario que acá mires lo que vos votaste. Tiene que coincidir con lo que habías votado. Y lo podés acá. Trae este chip acá para que lo lea y en la pantalla te tiene que aparecer exactamente lo que está en la boleta en la pantalla. Tiene que coincidir. La boleta contiene un chip, ¿sí? Que es este. Acá. La boleta tiene este chip. Y tenemos dos formas de corroborar lo que votamos. Una es la forma impresa. Miro acá que era Alfonsina Storni, el partido de la poesía y el partido del compositor. Así es. Entonces pongo acá... Y tenés que fijarte. Me tengo que fijar. Es lo que yo voté. Bueno, esto es muy importante que lo hagan todos los vecinos. Ahí terminó el voto ya. Sí. Lo que vos tenías impreso tiene que coincidir con lo que está en la máquina. Y si no coincide, ¿qué hago? Te presentás ante el presidente de mesa y le pedís una nueva boleta porque... Puedo anularme. Esta boleta sin anular el voto. Le digo, acá me salió una que yo no elegí. Exactamente. Y se introduce esa boleta y queda el voto dentro del... Esto me lo llevo y se lo doy en la uva. Se va a pedir que lo rompas. Él te lo va a pedir que lo rompas. ¿Que lo rompa? Sí. Sí, sí. Se elimina. Se elimina ese voto. ¿No me lo puedo llevar de recuerdo? No. ¿No? No, no. Se tiene que eliminar el voto directamente. Eso porque es un voto... ¿Esto lo rompo? Sí, sí, romperlo tranquila. Romperlo tranquila, no hay problema. Hay más boletas para probar. Eso se tiene que eliminar porque es una boleta que no coincidió con tu voto lo que... Ah, pero sí coincide. Supongamos que es una boleta... Bueno, ahora vamos. Ah, es la boleta que yo... Intentemos de nuevo. Recordemos que estás haciendo algo que ni siquiera tuviste ninguna indicación. Lo hiciste vos sola. Entonces vamos de vuelta. Vamos de vuelta. Rompo este troquelado. ¿No? Exactamente. Se lo doy al presidente de mesa. Me da la boleta. La introduzco acá. Y voy a hacer un... Otra vez muy rápido, ¿no? Muy fuerte. Muy fuerte. Tengo que ir más despacio. Ahí está. ¿Está bien? ¿No? Ahora sí. Voy a votar lista completa para hacerla más fácil esta vez. Muy bien. Entonces voy con el partido del compositor entero. Y entonces ya me aparece jefe de gobierno, diputados de la legislatura y miembros de la junta comunal. Exactamente. Esto es boleta completa de todo el mismo partido. Y le pido que imprima. Exacto. Acá de aclarar que siempre podés volver atrás. Ok. Siempre podría volver atrás. Sí. Hasta que imprimí. Donde ahí tengo que romper y pedir una nueva. Claro. Una vez que está impresa, si hubo un error o no coincide, se rompe. Entonces ahora tiene el chip este que lo tengo que poner para verificar mi voto contra este chip. Chequeo que voté al partido que yo quería, que era el partido del compositor en los tres rubros y terminé. Exactamente. ¿Y qué hago con esta boleta? Lo primero que tenés que hacer es doblarla, ¿sí? ¿Doblarla? La doblamos dejando la parte del troquel. Si querés, vamos a mostrar con la cámara. ¿Por qué doblamos? Primero doblamos para que no se pueda leer el... Para que no la vea. Porque si no hemos autocantado, no podemos ir con la boleta abierta al jefe. Lo doblas así. Sí, no, el troquel queda para arriba. Sí. ¿Y le entrego esto? No, no, no. No, la boleta siempre la vas a tener vos. Sí. Cuando vos llegás a la mesa, él te va a dar el... Junto al DNI va a tener la parte de arriba del troquel. Ahora coincide. Sí. Verifica que sea el mismo. Ah, porque cada dibujito es distinto. Exactamente. Cada boleta tiene una serie de íconos distintos, ¿sí? Que obviamente todos se parten por la mitad. El presidente de mesa te lo va a entregar, muestro que coinciden los dibujitos. Exactamente. ¿Y? Eliminás el troquel este. Sí, este. Sí, y lo ponés en la urna. Esto lo pongo en la urna. Exacto. ¿Y dónde va a estar la urna? ¿En la mesa? La urna va a estar exactamente igual que siempre en una mesa al lado. Perfecto. Ese es el voto. Ah. La pregunta es, ¿cuál? ¿Resultó difícil? Sí. Digo, para primera vez imagino que puede haber mucha gente con inseguridades respecto de cómo votar. Absolutamente. ¿Dónde se practica? Me parece que practicar es un buen disuasivo para... A eso digamos. Justamente, lo importante de esto es la capacitación. Nosotros estamos acostumbrados a un sistema que es la boleta de papel que es centenario. Todos sabemos, si me preguntás hoy qué es más rápido, te digo la boleta de papel. Porque cada uno de nosotros va al cuarto oscuro, agarra la boleta que ya conoce o lo decía en el momento, la guarda en el sobre y lo mete en la urna. Acá estás incorporándole tecnología a la boleta de papel. Esto no es voto electrónico. Está bien. Esto es incorporación... El voto electrónico es un sistema integrado informático. Voto electrónico no me estaría llevando yo la boleta de papel. Sí, además, el voto electrónico sería un sistema integrado informático de toda una red, en este caso de la Ciudad de Buenos Aires como una red bajera. Acá diseño mi propia boleta. Diseñás tu propia boleta. Sí. Y no queda ninguna información dentro de la máquina. Pero lo más importante de esto para nosotros es que la capacitación es lo que te da el conocimiento para que puedas votar. Pero está bien, cuando yo llegue a la escuela que me toca, ¿voy y voy a tener un lugar indicado donde puedo ensayar antes de entrar? Desde acá, desde hace ya varios días, pero desde hoy ya hay distintos puntos en la Ciudad de Buenos Aires. Hay spot televisivo y está en la página del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires. Hay un simulador como este para que la gente pueda aprobar. Y el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires ha establecido cientos de puntos para que la gente se pueda capacitar. Escuelas, shopping, hospitales. Se entra en la página del gobierno de la ciudad y ahí se la encuentra. Y en la página de la Defensoría del Pueblo también encontrás un simulador y encontrás videos que te van mostrando cómo vas haciendo el trabajo para votar. La verdad, lo que estamos pidiendo nosotros es, se tienen que capacitar a los presidentes de mesa que son centrales porque si vos no estás convencida al presidente de mesa desde atrás te va guiando porque los pasos son simples. Sin mirar. El presidente de mesa se pondría atrás para no mirar lo que yo ve bien. Te quiero decir algo como dato importante. En Salta hubo 13.000 candidatos. Acá tenés 5 candidatos a jefe de gobierno, 6 listas de legisladores y después la lista de comuneros. Salvo la 9 que se vota además el nombre de Lisandra Torre. La verdad que es más fácil pero hay que capacitar que a poco tiempo y hay que poner muchísimo esfuerzo en la capacitación. Muchísimas gracias. Gracias a vos por haber venido. Muchas gracias a vos. Bueno, quédense ahí que enseguida vamos a charlar con un politólogo Germán Lodolo y también con Luis Costa de Ipsos. Tiempo de charlar con politólogos, con encuestadores para ver un poco qué efecto están teniendo todos estos movimientos del tablero político con el cierre de las listas del sábado. Ya venimos. Un millón de botellas de regalos. Sí, es así, el que descorcha con toro viejo gana porque en la promo descorchate hay más de un millón de botellas de toro viejo de regalo. Descorchate con toro viejo un vino tan auténtico como vos. Con el programa Construyendo Juntos Más que casas de ladrillos y cemento estamos construyendo sueños. Sensibilidad para planificar, determinación para hacer. Desde aquí estamos construyendo el futuro de la Argentina. A mi desayuno le encantan las tostadas, las galletitas y las medialunas. Le encantan los dedos, las cucharas y los bigotes. A mi desayuno le encanta el dulce de leche colonial La Serenísima. Y si no hay, ni sueñes con que se levante. Dulce de leche colonial La Serenísima. Más intenso, mucho más rico. El que más nos gusta a los argentinos. Lucí tu hogar de la mano de Ceramicol Lustramuebles, autobrillo y el nuevo pisos plastificados. Ceramicol cuida tus pisos y muebles, cuida tu bolsillo. Con el tiempo, la piel pierde su volumen, expresión y definición. Eucerin Volume Filler con extracto de magnolia, restaura la pérdida de volumen redefiniendo el contorno facial. Eucerin Volume Filler. Más volumen, más expresión. Solo de Eucerin. Potencia tu cuidado anti-edad diario con el nuevo Volume Filler Serum concentrado. Hay algo que con los años me quedó claro. Para llegar lejos necesitas la tranquilidad de tener todo asegurado y yo activo esa tranquilidad con Provincia Seguro. Hacé como Marcelo y confía en Provincia Seguros. Provincia Seguros, una empresa del grupo Provincia. Gobernación Daniel Scioli. Glade Automático 3 en 1 rinde más de 2.600 aplicaciones que acompañan todos tus momentos. ¿Todavía no lo tenés? Alguien vio algo que otros no veían. Alguien vio el futuro en una bola. Alguien supo que eso que relucía era oro. Acompañando a nuestros jugadores en la búsqueda de un nuevo sueño. YPF. Orgullosos del producto de nuestro suelo. Vamos a analizar esta conjuntura tan movediza. Luis Costa es director de Ipsos, encuestador, sociólogo. Germán Lodolo es politólogo, dirige el doctorado de Ciencia Política en la Universidad de Itela. Gracias a los dos por venir. Bueno, arranco por Luis. Luis, ¿qué quiere decir, digamos, por ahí es, como diría Macri, que le gusta la expresión del círculo rojo, esta cosa de que nosotros identificamos rápidamente que viene Zannini con Scioli, entonces es una versión mucho más kirchnerista de Scioli? ¿Cuál es la percepción de la gente? Bueno, para empezar, creo que muy pocos colegas, yo no tengo datos de Zannini porque es tan poco relevante para la opinión pública y como figura política para la gente que ni siquiera lo tenemos medido, así que hay que empezar a medirlo. Eso ya es un indicador del rol que ocupaba Zannini frente a la gente. Y teniendo esto en cuenta, yo creo que el episodio de Zannini es una señal más hacia el lado interno y que en principio, por lo menos por ahora, debería tener poco impacto hacia afuera porque, repito, la gente no lo conoce a Zannini. Entonces, la idea de que hay un kirchnerista puro que entre en escena ante un candidato kirchnerista en versión medio bajas calorías y que lo desnaturalizaría, como sería el caso de Scioli. Bueno, hay que ver si la gente tiene un registro de esto. Me parece que esto va a quedar más claro una vez que la campaña arranque y a ver si Zannini o el kirchnerismo más duro lo obliga a Scioli a hacer más duro su discurso. Pero me parece que al mismo tiempo Scioli, por otro lado, lo que hace es se garantiza una campaña que va a recibir menos agresiones y el primer caído después de esto es de randazo. Así que me parece que se le aclaró el panorama a Scioli. Ahora, Germán, da la sensación de que el peronismo es una máquina de poder, que a diferencia del radicalismo de cualquier otra fuerza política argentina, básicamente la lógica del peronismo es el poder. Esta movida daría la sensación de que lo ratifica. Sí, yo creo que esta movida política me parece, yo lo vería más en términos estratégicos, digamos. A mí lo que me parece es que el gobierno a contrapelo un poco de lo que se pensaba hace un par de meses atrás, el gobierno diseñó una estrategia electoral. Estrategia electoral puede tener impacto sobre la gente, creo que comparto con lo que dice Luis aquí, me parece que tampoco es tan visible todavía para la gente, es más hacia las estructuras internas, pero claramente el gobierno compite para ganar una elección y si es posible ganarla en primera vuelta, la quiere ganar en primera vuelta. Sí, claro, sí. Entonces, esto, digamos, puesto en el contexto de un fin de ciclo, hace cinco meses anticipábamos todo el fin de ciclo, a mí me sorprendía eso, ¿por qué? En parte por lo que decís vos, digamos, no sólo que el peronismo es un movimiento político orientado al poder, sino que el kirchnerismo ha sido un movimiento político nacional orientado a la preservación del poder. Entonces, yo lo vería más como una estrategia política. Esta estrategia política es la estrategia política pura que se pensó, digamos, la bajada de Randazzo en la provincia de Buenos Aires. No, bueno, eso no se esperó, me parece que fue una secuela no querida, lo que querían era contar con Randazzo, me da la sensación de que para Scioli todo esto tiene más sentido si juega a ganar en primera vuelta, ¿no? Se suponen los papeles que una segunda vuelta es más fácil para Macri, ¿no? Bueno, yo sigo la lógica de lo que está diciendo Germán, a mí me parece que es una estrategia para mantener el poder, no para hacerle la vida imposible a Scioli, desde la lógica de ellos, ¿no? Piensan que esto es correcto. Y el gobierno necesita tratar de cerrar la elección en la primera vuelta, porque si no, realmente después, por lo menos hasta ahora, se le hace muy peligroso una segunda vuelta, porque realmente ahí las cosas están demasiado parejas para el gobierno, y cuando en una medición las cosas están demasiado parejas, puede ser cualquier cosa. La segunda vuelta... El gobierno tenías ahora Lipschitz hace unos minutos, la situación en la previa a las encuestas ahí era muy, muy pareja, así que cualquier modificación en el último momento de la gente, que es algo bastante común, que en las últimas semanas se bajen los indecisos, puede ocurrir lo mismo acá, ¿no? Pero también puede ser que la versión macrista de él nos conviene, queda todo claro, divide aguas, polariza, quedan ellos con el kirchnerismo duro, ellos son la continuidad, nosotros somos el cambio y nos puede favorecer y potencial como oferta electoral en primera vuelta. Es difícil saberlo eso, ¿no? Lo que está claro, sí, tanto de parte del gobierno me parece, como de parte del PRO, es que hay una disposición a plantear el escenario electoral más en términos polarizados. Ahora, la palabra polarización es una palabra un poquito complicada, digamos, ¿qué significa polarización? Bueno, que si yo quiero que pierda el kirchnerismo, voy por Macri, y si quiero, la idea es... Bueno, eso no es polarización, en Estados Unidos los republicanos no quieren que ganen los demócratas y votan los republicanos, los demócratas no quieren que ganen los republicanos. No, porque no puede ser radical y decir, no la voy a votar a Margarita, mi primera opción sería Margarita o Partido Izquierdo, lo que fuese, pero sería dilapidar mi voto si lo que estoy buscando como primer objetivo es que pierda a Scioli, eso es polarizar o no. Lo que quiero decir, María, es que en Argentina, desde el 83 hasta parte, al menos, la política está planteada en términos de gobierno-oposición. O sea, el clivaje en Argentina dejó de ser el clivaje de radicalismo-peronismo, digamos, y es un clivaje... No, no lo es, definitivamente no lo es. Pero que es todo peronismo. No, no es todo peronismo, es gobierno-oposición. Digamos, si el peronismo está en el gobierno y en la oposición al mismo tiempo, en palabras de Juan Carlos Torres, sería un régimen político y no un movimiento político, es otro tema. Pero me parece que a mí lo que está planteado ahora es esto, algunos le ponen esto al título de continuidad o cambio. Yo prefiero hablar de gobierno-oposición Nosotros somos un bloque nacional y yo llamaría mucho la atención sobre esto, que define sus candidaturas de diferentes maneras. Hay algunas candidaturas que son pasos de siete, otras son pasos de dos y otras son acuerdos de cúpula. Digamos, las PASO no lo obligan al gobierno a tomar necesariamente una decisión de competir en la interna. Entonces, el gobierno ha sabido, creo yo, con mucha eficiencia manejar estratégicamente las PASO, visibilizar a algunos candidatos, cuidar a otros candidatos. Las campañas en Argentina son muy largas. Pero ahora, ¿puede haber alternancia? Porque, digamos, si esta estrategia es exitosa y lo que se mantiene es la preservación en el poder, vos tenés un radicalismo súper debilitado que juega sin candidato en Provincia de Buenos Aires, con un candidato sin ninguna posibilidad de darle una interna competitiva a Mauricio Macri, ¿daría la sensación de que no hay mucha posibilidad de que gobierne otra fuerza que no sea el peronismo, o no? Bueno, por ahora, el que tiene más chance de seguir gobernando es esto que lo llamamos peronismo y que toma formas diferentes una vez que llega al gobierno, ¿no? Y si no hay nadie del lado oposición, del otro lado del gobierno, que es la oposición, lo ocupará también el peronismo. Esos lugares vacíos siempre alguien los ocupa, ¿no? Sí, yo para complementar un poco lo que decía Germán de esta idea del gobierno oposición, a diferencia de Estados Unidos, bueno, yo por suerte, por Moro y Araujo, tengo datos desde el 84 hasta acá, ¿no? Hoy, el 48% de la gente dice que no se identifica con ningún partido político y eso en 1984 era solamente el 7%. ¿El 48% se declara que no tenía un partido político? Eso en el 2001 llegó al 65, ¿no? O sea, el guinerismo logró bajarlo de 65 a 48, pero 48% es un montón. La cantidad de independientes en Estados Unidos, datos de Ipsos también, es más o menos del 14%. En Argentina el votante está suelto. Está suelto. Está suelto y la verdad que... Salvo el núcleo duro, digamos, que se supone que una base electoral más alta, el peronismo... Sí, pero los núcleos duros terminan siendo algo así como 15% de un lado y 15% del otro. También para complementar, de acuerdo a lo que también decía Germán, la idea de la polarización es más una ilusión descriptiva de un proceso político, del lado de la política, no es que como la gente se identifica con lo que está ocurriendo. Te voy a dar un ejemplo. Nosotros le preguntamos, bueno, diga, uno es totalmente antiquinerista y 10 es quinerista. ¿Y? Solamente las puntas tenés más o menos 10 y 10. Todo lo que está en el medio es casi donde está todo el mundo. Esa zona del medio es la que le está haciendo ganar a Scioli hoy. A Scioli, no es el medio. O sea, las elecciones en Argentina no se ganan con los extremos, se gana con el centro. Lo que le pasó a Massa es que perdió el centro. El camino al medio existe, no es una mentira. Massa lo perdió. Massa perdió el camino al medio porque lo que hizo fue, digamos, forzar demasiado su antiquinerismo. Entonces lo sacó del medio. Bueno, viene una transición, la primera después de 12 años, ¿no? Y con un congreso que va a haber que negociar también. Digamos, pase lo que pase, es un tiempo nuevo. Sí, es nuevo, pero el congreso que pasó fue un congreso muy negociador, ¿no? Es decir, no es evidente que el kirchnerismo haya... Sí es claro que el kirchnerismo fue una fuerza política disciplinadora en el congreso. Pero es que ahora va a haber un poder en el congreso, antes no había. Es una fuerza política disciplinadora. Desde el punto de vista, digamos, del análisis político, no lo veo mal. Es decir, lo que nosotros necesitamos en una democracia es un partido nacional que discipline, o sea, la cohesión partidaria es un bien político, no un mal político. Lo que digo es, el kirchnerismo entonces ha sabido, con mucha buena muñeca, generar coaliciones ad hoc en el congreso, ¿sí? Y esas coaliciones ad hoc se generaban a partir de negociación, no se generaban a partir de la imposición. han tenido bloques importantes, sí, en mayorías propias, ¿no? Y ahora, pero lo que pasa es que si no fueran ellos los que gobernaran, ahora el congreso va a ser una fuerza distinta. Bueno, el congreso es un espacio que reproduce el escenario electoral nacional, una fuerza mayoritaria, insisto, con poder nacional y una oposición fragmentada. La pregunta es, ¿esa oposición fragmentada si va a saber actuar en consonancia con una fuerza política importante que va a seguir manteniendo su fuerza? Bueno, es apasionante, esto recién empieza, muchísimas gracias a los dos por haber venido. Ya venimos, última tanda, volvemos enseguida. Nuestra provincia avanza porque le damos valor a la educación. Con el plan Vuelvo a Estudiar estamos logrando que más chicos y chicas puedan terminar la secundaria. Esta experiencia inédita de inclusión socioeducativa logró desde 2013 que más de 2.600 jóvenes retomen sus estudios y seguimos visitándolos casa por casa para que muchos más puedan decir Vuelvo a Estudiar. Vuelvo a Estudiar. Vuelvo a Estudiar. Vuelvo a Estudiar. Santa Fe Avanza. Gobierno de Santa Fe. Alquilar se puede. Ahora la ciudad te da la garantía y un préstamo inicial para que vos y miles de personas puedan elegir dónde vivir. Infórmate en www.buenosaires.gov.ar barra alquilarse puede. Buenos Aires Ciudad en todo estás vos. Ayudamos a producir más alimentos con menos recursos para un mundo en crecimiento. Descubrí quiénes somos realmente. Ingresá a Descubrí Monsanto y sé parte de la conversación. Crecer es brindar oportunidades. Crecer es motivar el desarrollo de la gente. Crecer es promover la cultura y el deporte. Queremos seguir creciendo junto a vos. Banco Ciudad te quiere ver crecer. 0800 22 20 400 bancociudad.com.ar Tener principios Tal vez te parezca de otro tiempo pero nunca lo necesitamos tanto. Allá afuera hay muchos que todavía los tienen. Son los que hacen los que arriesgan son los que dicen la verdad son los que se sienten incómodos en la comodidad los que hacen las cosas porque las sienten y no porque les pagan por hacerlas los que están dispuestos a dedicar toda su vida a salvarla de otros son los que piensan que si hoy es imposible mañana puede ser posible son muchos mañana pueden ser más Trapiche Reserva tener principios tener un fin Hay un banco que hace más fácil que logres eso que querés Banco Provincia de tu lado Buenos Aires Gobernación Daniel Scioli Antes las personas se sacrificaban para tener sus pisos impecables había que limpiarlos lustrarlos perfumarlos horas y horas dedicadas a una misma tarea limpiar Hasta que un día todo cambió porque nuevo BLEM 3 en 1 limpia da brillo y perfuma en un solo paso nuevo BLEM 3 en 1 ninguna espalda volverá a sufrir Chocotorta 10 Coco dulce de leche 10 Tiramisu 10 Tremendos Como mi boletín un 10 Salvando las sobremesas con Danet también salvamos los chamuyos de Ramiro Proba los nuevos Danet sabores de tortas Chocotorta Torta de coco dulce de leche y tiramisú Salvemos la sobremesa Danet a solo 9 con 39 Mami necesito el uso Mamá está seca la remera Caro está lista la camisa Coinor Coinor Necesita el Coinor ¿Qué pasó Caro? Ay mi amor menos mal que tenemos el Coinor Yo cada vez que lavo paso todo por el Coinor Y claro después del centrifugado de lavarropas pasa todo por el Coinor saca mucha más agua y la ropa está siempre lista El Coinor es el Coinor poderoso el chiquitín Ahí te llamó La suciedad y los gérmenes llegan a muchos lugares Gracias a su exclusiva fórmula aditivada la nueva Ayudin Multisuperficies también Ayudin Hermosamente fuerte Bueno el sábado es el plazo para presentar las listas se revelarán las incógnitas que quedan y ya empezará realmente la etapa final de este periodo año electoral donde se juega la sucesión nada menos que Cristina Fernández de Kirchner Volvemos el jueves que viene a las 10 de la noche Gracias This is the end for what I'm seeing what I'm hearing anyway Not that I care And it's so strange if I want more I want to I don't care Not anyway No 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 Gracias por ver el video.